Esta es una de las familias afectadas en la colonia Juan de la Cruz Abelar, en Taulabé. Bien amigos, aquí estamos ya en el lugar. Es aquí donde, mire esta familia, necesita de una mano amiga, de una ayuda. Nos comentan que perdieron sus alimentos. Y necesitan ayuda en este momento para estos niños, para esta familia que se vio afectada producto de la lluvia. Señora, ¿cuál es su nombre? Lilian, se llama. Doña Lilian, cuéntenme cómo fue que pasó la situación. Y más que todo, pues, ustedes piden a quien pueda y quiera colaborarles. Sí, que pueda ayudarnos a disciplinar. Más que todo la comidita, ¿verdad? Porque perdieron su comida. Sí, la comida. Amigo, es difícil la situación que se vive aquí. Vemos que, bueno, ya esta hora, ya está prácticamente, ya el agua, pues, se consumió. Pero la situación que ustedes viven es bien difícil aquí. Sí, exactamente sí es. Pero únicamente, solo cuando siempre se ha llenado, va la situación. Pero ese, se hacen efectos cuando se hace el ripio, así, de los alcantarillados. Eso es lo único, lo demás. Todo está perfecto, de la solución, ¿entiendes? Lo único, eso, lo único que se pierde es la comidita. Pero eso se recupera, ¿me entiendes? Menos la vida. Pero ustedes, este, piden ayuda, ¿verdad? Porque... Sí, es una colaboración. Hasta la situación como estamos, ¿me entiendes? Sí, como la parte de las paredes, como usted mira ahí, se ha ido algo ahí, que le ha caído. Entonces, eso se ha deshecho, ¿me entiendes? Sí. Temen que ustedes, esta vivienda se caiga también, porque la lluvia... Sí, pues, efectos de las veces, de los ripios que se hacen, normal, de las lluvias, como caiga todo eso así. Sí. Sí, eso, eso es lo único, normal, y es lo normal aquí, ¿me entiendes? Cuando se ripea la alcantarilla, me dice usted, ¿qué es cuando sucede esto? Sí, solo, únicamente cuando se ripea es cuando es rebalsa para acá la situación. Sí. Pero al contrario, estando limpio, alcantarillado, recorre el agua, lo que él perfecciona ahí. Bueno, queremos en este momento pedirle a la gente también, porque sería bueno que se les ayudara, amigo, tal vez, pienso yo, que vemos que los pisos son de tierra, ¿verdad? Conseguirle cemento para que tengan pisos, ¿verdad? De tierra, para que cuando, en caso que se dé, es más fácil para que el agua, ¿verdad? Sí, de su cope, ya no queda uno ahí en la luz de acera, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Lo único que se les pide, en lo que puedan colaborar, lo que tengan voluntad. Pero aquí siempre se ha mojado así. Sí, siempre. Siempre, siempre, aquí siempre se llena, aquí como, aquí es quebradadísimo, entonces aquí se llena siempre aquí. Sí. No le echa culpa a nadie, pero aquí siempre se llena de agua. Ustedes viven acá porque no tienen donde más, ¿verdad? No, no tenemos que hablar donde vivir, pero vivimos aquí, no tenemos donde ir con los niños. Sí, sí. Bueno, entonces hacemos un llamado a la gente, hombre, que pueda colaborar. Mire, estos niños, esta familia, pues, perdió su alimentación. Y, como ustedes observan aquí, en el interior de esta vivienda, pues, ahí se logra observar que las camas, pues, las tienen, las han puesto en algo ahí para que no, para que no se mojaran. Escuchen las camas. Sí, sí. Bueno, amigos, este, algún número de teléfono que ustedes nos quieran brindar para que haya alguien que les quiera colaborar. Sí, 94-65-08-64. ¿94-65? 08-64. 08-64. Sí. Bueno, ahí está, amigos, para que ustedes puedan colaborar con esta familia aquí en el sector de la Juan de la Cruz Avelar, en el municipio de Taulavé. Triste la situación que han vivido. ¿Dónde pasaron la noche? Sí, en el que los llevaron ahí a la, a un huerpe ahí de la Cruz Roja. ¿A la Cruz Roja la llevaron? Sí. ¿Allá pasaron la noche? Sí, ellos los vinieron a auxiliar aquí a la familia. Sí. Ustedes fueron los que fueron evacuados en la noche de ayer, ¿verdad? Exactamente, sin ellos. Sí. Bueno, entonces, gracias a Dios, este, solo son daños materiales. Sí, todo eso es lo único importante, los daños materiales nada más, pero se recuperó. Con la ayuda de todos lo vamos a lograr. Sí, exactamente, con la ayuda de Dios vamos a lograr a que tengan la comodita estos niños porque prácticamente perdieron todo y pues pedimos la ayuda a la población. Nelson González, les informa, TV Centro de Noticias.